Las playeras blancas nunca han desaparecido del armario masculino, ni del femenino. Siempre se han usado y siempre se seguirán usando. Pero hay ciertas reglas para usar playera blanca con jeans. Y ese es el tema del video del día de hoy. Espero que les sea de utilidad. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este, su canal de Estilocracia. Donde vamos a aprender que el estilo no es algo por lo que se nace. Es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. El primer look es usar unos jeans con una playera blanca y encima una camisa sin abotonar. Ese es un look informal, pero que tiene mucho estilo. Pero si recuerda una cosa, es muy importante que los jeans sean de color oscuro o muy oscuro. Tenemos enseguida el look James Dean. Que son unos jeans deslavados, una playera blanca ajustada a la que le puedes subir la manga para que tus brazos se vean más largos. Y si gozas de un buen físico, puedas lucir muy bien tus bíceps. Acompáñalos con unos tenis también blancos para que sea el look ideal como el que usaba James Dean. Y si tus tenis son Converse, estarás usando un look prototípico americano. Hay un look más. Son jeans también oscuros, la playera blanca y una chamarra de cuero encima. Este es un look rockero. Prácticamente americano. Es uno de los prototipos de Estados Unidos. Es como los que usaba Elvis Presley. Yo creo que este tiene fuerza, tiene imagen, tiene calidez, tiene agresividad. Da un look con hombría. Pero recuérdalo bien, el jean es oscuro, la playera obviamente blanca y la chamarra de cuero de preferencia negra o café oscura. Hay otro look más. Con jeans que sean color índigo o muy oscuro. La playera blanca y encima una chamarra de mezclilla de color claro. Este es un look muy americano que se ha usado desde principios del siglo pasado. Que se ha usado entre mineros o campesinos de Estados Unidos. Que incluso algunos de ellos añadían una capucha debajo de la chamarra para protegerse de la lluvia. Es un look interesante la verdad. Porque la chamarra de mezclilla o campera como se le llama en otros lados. Nunca ha perdido vigencia y creo que hoy por hoy tiene todavía más vigencia que antes. Se van a ver ustedes muy bien usando esta combinación de jeans oscuros, playera blanca y su chamarra de mezclilla azul claro. Esto es todo lo que tenemos que decirles a ustedes acerca de las mezclas de jeans con playera blanca. Y espero que de alguna manera lo aprecien y les sirva como guía para usarlos tal como lo usaban los actores que los iniciaron. Les agradezco su atención y les pido que le den like al video, se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro video más en el aire. Muchas gracias.